La Quinta Cuerda Hoy estudiaremos la canción La Guantanamera. Comenzamos con la quinta cuerda en el aire. Después tocamos la mota S. En la quinta cuerda en el segundo traste. Y 2 sostenidos en la quinta cuerda del cuarto traste. Después tocaremos la corda de Re Mayor. Después Sol Mayor. Después la séptima. Repetimos. Re Mayor. Sol. Y la séptima. Nos vemos a repetir. Re. Sol. La séptima. Fa sostenido menor. Si menor. Mi mayor. Y la séptima. Ahora sé ya. La garita. Y la séptima. Oscar. La garita. La garita. ¡Gracias! 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 Comenzamos. ¡Gracias! 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 Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Caldonio roga, cultivo, cultivo la rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera El final de la Guantanamera sería así Vamos al otra vez Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera La séptima y rey Terminamos rey, mayor Vamos al otra vez Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Va sostenido Menor Si menor Guajira Si menor Mi mayor La séptima Y terminamos rey Ahí la explicación del final de la Guantanamera Bueno, espero que le sirva y estudiar Con el final de la Guantanamera